Hola, bienvenidos a un vídeo más. Hoy te voy a hablar sobre el dolor y la muerte. Quédate hasta el final para no perderte nada de lo que voy a comentar. Mi nombre es José Manuel López García y te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal para no perderte mis próximos vídeos. Comienzo. Todos hemos experimentado alguna vez la experiencia del dolor. Yo diría que más de una vez, muchísimas veces, todas las personas. Y es algo consustancial a la propia vida humana. Eso es algo indiscutible. También en filosofía se habla de dolor si existe sufrimiento. Parece que es la condición inexcusable de poder hablar de dolor, aunque hay muchos grados de dolor, niveles de dolor, circunstancias que pueden causar dolor, etcétera, etcétera. Existe también lo que se denomina el dolor físico, que está caracterizado por una sensación desagradable y que generalmente está asociado a sensaciones orgánicas, corporales, bastante claras, bastante precisas. Pero también es definible o delimitable el llamado dolor vital o espiritual. Yo prefiero llamarlo vital porque realmente está asociado a experiencias de aflicción o angustia que pueden estar producidas por innumerables causas. Por ejemplo, por pobreza, insuficiencias materiales, insuficiencias afectivas, problemas de salud, etcétera, etcétera. El dolor no cabe duda de que es un efecto, podríamos pensar, de la finitud humana o también una consecuencia de las limitaciones propias de cualquier vida, de la existencia en general. Eso es algo claramente indudable. Podemos pensar si es posible dominar el dolor y la respuesta creo que sería que sí, en general. Aunque también es cierto que en estados terminales de enfermos con dolor insoportable parece ser que no existe más alivio que la sedación del paciente, según dicen los médicos, los expertos en estas cuestiones. En cualquier caso, desde un punto de vista filosófico, está claro que como escribe, por ejemplo, Unamuno, en su libro del sentimiento trágico de la vida, pues aparece, diríamos, la sensación de dolor en toda su pureza y en toda su profundidad, ya que escribe Unamuno. Es el dolor físico o siquiera la molestia lo que nos revela la existencia de nuestras propias entrañas. Aquí está refiriéndose, Miguel de Unamuno, a que el dolor físico, cuando es fuerte, pues se nota de una manera muy clara y muy evidente a través de los órganos corporales. Además, se puede afirmar también que el dolor físico puede ser momentáneo o accidental, puede ser causado por muchas causas, por ejemplo, un golpe, una herida, un virus y también otra de las características fundamentales del dolor físico es que es de naturaleza, lógicamente, material o física. Por eso a veces se dice, pues, ¿qué te duele? Realmente el tema del dolor vital es un tema que ha sido tratado por muchos pensadores y es verdad que hay filósofos que lo consideran como un acompañante inseparable de nuestra existencia, como algo realmente que podemos decir que es inevitable. También podemos pensar que el dolor supone una actitud ante la vida misma, como por ejemplo la Edad Media, que se suponía que la vida era un valle de lágrimas continuo y sólo la esperanza en Dios diríamos que hacía que las personas sintieran pues un cierto optimismo vital, pues una cierta alegría ante los avatares y circunstancias y vicisitudes de la existencia. Por otra parte, se puede pensar que quizás no tenga sentido preguntar qué te duele, porque en cuanto a la angustia vital, al dolor vital, es algo que es muy difícil de definir y eso pues lo desarrollaron, por ejemplo, filósofos de la talla de Kierkegaard, Unamuno y otros. Podemos pensar también el dolor como una especie de mensaje de la propia vida. En este sentido, es algo reseñable un pasaje de un libro de Bertrand Russell, el gran filósofo ilógico británico, que en su libro La evolución de mi pensamiento filosófico, refiriéndose a los muchachos que iban a la guerra en la batalla del Somme, en la Primera Guerra Mundial, escribe lo siguiente. Todos los ampulosos pensamientos que había tenido acerca del abstracto mundo de las ideas me parecían desmedrados y más bien triviales a la vista del inmenso sufrimiento que me rodeaba. Como se puede ver, son unas sabias palabras de Bertrand Russell, referidas a la muerte de estos soldados jóvenes de una forma realmente terrible en la Primera Guerra Mundial. Ciertamente, podemos pensar también en la esperanza como forma de superación del dolor y esto es algo claramente positivo. También se puede decir que para el que sufre la esperanza es un consuelo y, en cambio, para los que están satisfechos con la vida, la esperanza aparentemente no es nada, no tiene ningún sentido. Pero están equivocados porque el dolor siempre llega, la muerte siempre llega y el sufrimiento siempre llega de una manera o de otra. Con esto, no se quiere decir que haya que tener en la vida una actitud pesimista, sino optimista, pero siempre, a mi juicio, lo más importante es ser realista. La muerte, por otra parte, es evidente que es un elemento constitutivo de la propia vida y podemos decir que, aunque resulte paradójico, sabernos mortales puede dar sentido a nuestra vida y a lo que sucede en ella, porque de esa forma valoramos más el tiempo del que disponemos o el supuesto tiempo del que podemos, diríamos, usar, que podemos usar para vivir de mejor forma y, sobre todo, para cumplir nuestros proyectos, nuestros ideales, nuestras metas vitales. Y esto realmente es crucial. Por otra parte, la percepción de la muerte propia es, por definición, imposible. Esto también lo decía Epicuro y lo sostuvo la filosofía, la escuela helenística epicúrea. En cambio, para el materialismo, del tipo que sea, materialismo marxista, materialismo filosófico de Gustavo Bueno y otros materialismos, como el materialismo atomista, etc., pues la muerte física es algo absoluto, inapelable. Realmente, sobre la brevedad de la vida y sobre la muerte han escrito, pues, distintos filósofos, pero quizás el más famoso en este sentido es Séneca, en su libro de la brevedad de la vida, y realmente, pues, el propio Séneca, que era un sabio estoico y también consejero del emperador Nerón, y que era el hombre más rico de Roma, dice al respecto de la muerte y de la vida. No ha querido vivir quien no quiere morir, puesto que la vida se nos dio con la condición de la muerte y hacia ésta vamos. Como se puede observar, es una reafirmación del valor de la vida en relación con la muerte y, sobre todo, de aceptación de la muerte como algo natural y algo propio del transcurso de la vida, algo que resulta muy difícil de aceptar para muchas personas y, por otra parte, es entendible. Desde la teología cristiana, la resurrección del ser humano total es algo prometido por el cristianismo, por la teología cristiana, y, diríamos, que forma parte del dogma del cristianismo o de los dogmas cristianos. Por tanto, desde una perspectiva espiritualista o idealista, la mente o el alma continuaría viviendo a pesar de la muerte del cuerpo. Esto, pues, es realmente reafirmado por las doctrinas idealistas en general, por los espiritualismos a lo largo de la historia de la filosofía y, ciertamente, actualmente, con los medios que pone la ciencia a disposición de las personas parece realmente, pues, inasumible. Por supuesto, siempre respetando las creencias religiosas de las personas. Y también se han realizado estudios al respecto y parece seguro que las personas que creen en la otra vida, después de la muerte, pues, eso les supone, pues, una especie de consuelo psicológico, anímico, vital, que también es importante. Además, también existe, por supuesto, la libertad de cultos, la libertad de pensamiento, de ideas y, en ese sentido, pues, hay poco que decir. Realmente, en cuanto a las concepciones del absoluto, pues, o de Dios, podríamos decir, hay distintos planteamientos en la filosofía, en la teología y, fundamentalmente, pues, están el panteísmo, que deriva de teos, que significa Dios y pan, todo, todo es Dios, como, por ejemplo, afirmaba la filosofía de Spinoza, Deus ibe natura, naturas ibe deus, dios a naturaleza, naturaleza a dios, y, para el panteísmo, lo absoluto es una realidad divina inmanente al mundo, o dicho de otra forma, el mundo es Dios y Dios es el mundo, todo es Dios, podríamos decir. En cambio, según otra concepción del absoluto, como es el teísmo, lo absoluto es una realidad divina trascendente al mundo, que está en otra dimensión diferente a la del mundo empírico, a la del mundo material. Y, por último, estaría, como otra gran concepción del absoluto, fundamental, la propia del deísmo, en la que lo absoluto es una realidad trascendente al mundo, pero Dios, según el deísmo, no interviene en el mundo, tampoco es un Dios personal y revelado, y el ser humano puede acceder a él solamente o exclusivamente con su razón. Muchas gracias a todos por vuestra atención, saludos a los oyentes de Hablando de Filosofía y Radiosofando de México, y por último decir, como siempre, que puedes compartir este vídeo, darle a me gusta y suscribirte a mi canal para no perderte ninguno de mis vídeos. Hasta siempre. Muchas gracias.